México, Notimex. Guión grupos de estudiantes de las Facultades de Filosofía y Letras y de Arquitectura de la UNAM, apoyan a la de Ciencias Políticas y Sociales, desde donde marchan a la explanada de rectoría, para exigir mayor seguridad y cese a hechos de violencia en Ciudad Universitaria. Estudiantes corean en una sola voz, fuera porros de la UNAM. pic.twitter.com.fetnu8ptzg.eluniversal.eluniversal.mx. 5 de septiembre de 2018 previa asamblea en sus respectivos planteles, los jóvenes pertenecientes al colegio de teatro, quienes llevan pintada una té verde en el rostro, acordaron movilizarse unidos, en todo momento, de preferencia en grupos de tres, para evitar infiltrados. Arquitectura determinó portar distintivos naranja en mano y rostro, para la marcha convocada a las 13 horas en políticas. Ya el momento, continúa el paro de 48 horas en las diversas facultades de Ciudad Universitaria, así como el constante ir y venir de estudiantes y de unidades de auxilio UNAM, quienes dejaron claro que su labor es y será permanente en beneficio de la seguridad del estudiantado, académicos y visitantes. Ello, luego de que grupos de individuos organizados y armados con piedras, cohetones, bombas molotov y armas punzocortantes atacaron estudiantes del CCAH, Escapotzalco y otros planteles de la UNAM, que se manifestaban en forma pacífica en la explanada de la rectoría. Estudiantes del IPN se dirigen a Ciudad Universitaria para unirse a la marcha que se realizará de Ciencias Políticas a Rectoría para exigir seguridad y la erradicación de grupos por realspeak.twitter.com barra ipofile 0LD, ruido en la red, arroba ruido en la red, 5 de septiembre de 2018. ¡Gracias por ver el video!